Para dar algunas recomendaciones ahora con estas vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues primero que nada es no dejar solo a los menores, siempre estar supervisados por un adulto. No dejar que los niños anden en la cocina mientras mami está cocinando, ya que puede ocasionar alguna quemadura, algún que salte el aceite o algo que esté hirviendo y que pueda caer encima del niño, y bueno, pues para evitar quemaduras. Evitar que los niños se limpiezan, los químicos, ponerlos en envases de algún refresco o botellas de plástico que sean de agua, pero que le pongan a algún tipo, ya que los niños pueden pensar que es algún refresco o es agua, que no jueguen en las escaleras para evitar alguna fractura que puedan sufrir. Así también tapar los contactos para que los niños no tengan la inquietud de meter algún objeto y puedan provocar alguna descarga eléctrica o igual algún conato de incendio.